¡Suscríbete al canal! La letra no me encantó, pero su flow está bastante duro y pegajoso Su combinación con Marron 5, con Tiny en el tema de Button sorprendió y nos recordó ese flow de Anuel 2017-2018 Y si nos vamos un poquito más atrás, su verso en Gupti Remix fue una bomba Y ni hablar de los previews que ha estado enseñando recientemente que todos suenan bastante duros Siempre hay una hambre de música nueva de Anuel AA Por lo que no hay duda que viene a sorprender con su próximo proyecto Todo lo que ha estado sacando suena bastante chévere como les comenté Entonces hoy, afortunadamente para todos los que venimos esperando este nuevo proyecto de Anuel Les traigo nueva información y también un corto repaso de lo que ya se sabe Por si te has perdido alguna de esa información Ya que está un poquito regada tanto en redes sociales como acá en YouTube Entonces hoy hablaremos del tercer álbum de estudio de Anuel AA Pero antes quiero dejarles el tema recomendado de hoy Un sencillo titulado Se Los Dije de John Andres junto a Auli Es un tema que me sorprendió mucho Que tiene un palabreo bastante chévere Por lo que les dejaré en la descripción comentarios y anotaciones Para que vayan y lo apoyen Empezando con la información Y por si no lo sabían Anuel junto a Fabian Eli Que si no lo saben es su manejador Ambos anunciaron hace pocos días Que se convirtieron en los dueños De un equipo de básquetbol en Puerto Rico Llamado Los Capitanes de Arecibo Aquí en cuanto a lo que viene siendo la figura de Fabian Eli Es el que se ha encargado de hacer todos estos medios en portales deportivos Hablando un poquito sobre la compra, los planes y demás Aquí es donde entra esta información de Anuel Debido a que una reciente entrevista junto a la plataforma Tab Deportes Les voy a dejar toda la información acá en la descripción Para que vayan a ver la entrevista completa Esta entrevista si no me equivoco fue en un live de Instagram Y varias personas estuvieron preguntándoles Sobre el próximo álbum de Anuel Al que Fabian Eli accedió a dar nueva información Antes de dejarle el videito Y también antes de que se me olvide Y perdónenme el spam Les quiero recordar de que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Y dejen su like Ya que eso ayuda muchísimo A que YouTube siga compartiendo los videos Todo el mundo está hablando del álbum de Anuel Eso es algo que viene pronto también Un álbum que está listo Está en proceso de preparación, de publicidad, de marketing Un álbum que ya tiene portadas Un álbum que ya tiene videos grabados Desde hace Un álbum que está bien elaborado No se trabajó con prisa Así que a todos estos fanáticos de Anuel que están aquí Él no los va a defraudar No los vamos a defraudar Tienen un buen disco grabado Así que Como dice Walter Hocha aquí Que está con nosotros Saludos a Walter Un saludo de ese video Y va a estar pesado Yo sé dos o tres de las personas No voy a entrar en más detalles Ah, sí, sí, sí Y hay rivalidad Ahorita el que puede captar Va, dele para atrás Dele para atrás y va a escuchar la rivalidad ¿Por qué lo digo? Pero nada, Fravi Sabemos que estás ocupadito ahí con los muchachos Como pudieron ver Fravia Nelly Comenta de que el álbum nuevo ya está listo Que ya los temas están Ya escogieron hasta la carátula O cover oficial del proyecto Y que también ya han trabajado Varios videos oficiales De algunos sencillos De este nuevo álbum Que también dejaron saber Que se encuentra ya en la etapa De organizar las estrategias de marketing Y promoción Para el lanzamiento Entonces no debe faltar mucho Para que se estrene Este tercer álbum de estudio De Anuel AA Yo me voy a tirar una teoría conspirativa Y es que presiento De que el álbum de Anuel Vendrá el mes que viene Sinceramente No sé por qué tengo este presentimiento No crean es que sea una fecha Y se los estoy diciendo De que saldrá el mes que viene Pero así escondido Como para no meterme en problemas No, esto nunca ha pasado Realmente es una teoría que tengo Y es más que todo Porque julio Es un mes bastante importante Para la carrera de Anuel Ya creo que este año Se cumplen 4 o 5 años De su salida de prisión El 17 de julio Y pues el 18 Cae fin de semana Entonces el 17 Podrían como celebrar Estos 4 años O 5 De su salida de prisión Junto a la salida De Real hasta la muerte Y pues estrenarnos El día siguiente Este nuevo proyecto El cual sería un detalle Bastante chévere Ahí termina Esa información Que dio Fravia en el I Pero como otros Datitos de interés Tenemos de que Anuel AA Dejó saber de que este nuevo proyecto Será un álbum Que en su mayoría Serían temas de trap No va a ser un álbum Completamente de trap Que va a incluir 2 o 3 temas de reggaetón De los cuales Uno de ellos Podemos asumir Que será el tema De bichote Que se le vio grabando El video oficial Ya hace unos meses En Puerto Rico Ese es uno de los temas Que más espero Si ustedes no conocen Algunos de los previews Que ha subido Anuel Pues les voy a dejar Acá arribito Un video que ya subí Hace algunas semanas Donde les recopilo Un montón de previews De Anuel AA Por si los quieren ver Y enterarse De los posibles Próximos temas Que vengan en ese proyecto Que ya que los mencionamos Pues podríamos esperar Algunos nombres de temas Como Santurce Bichote 300 Los de siempre Y uno que otro preview Que han llamado mucho La atención En cuanto al título Del álbum Aún no hay nada oficial Pero según los rumores Este proyecto Podría llamarse LFNM O La familia nunca muere No está confirmado Pero es lo que parece ser O son los rumores De lo que será El título Del tercer álbum De estudio De Anuel AA Les comento el tercero Porque no podemos incluir A los dioses En la ecuación Ya que es un álbum En colaboración Pero en cuanto a proyectos Si Tenemos tres proyectos De Anuel Solamente dos álbums Aparte de esto Realmente no se ha revelado Más información Si se me escapó algo Por favor Déjamelo en los comentarios Y lo pondré En el comentario fijado Pero es bueno De que haya mucho secretismo Alrededor de este nuevo Proyecto de Anuel Porque eso eleva El hype un poco Y hace que nosotros Lo estemos esperando Más y más Como les dije Ya no hay más información Así que puedes seguirme En Instagram Como arroba trapetón Chequea mis playlists En Spotify Que te dejaré el link En la descripción Y chequea los videos Destacados Que les dejaré En las anotaciones finales Por si quieres seguir viendo Contenido del canal Gracias por ver el video Trapetón en la casa Gracias por ver el video